Bienvenidos a Sin Comercial, esto es Room to be recorded y miren, les voy a dar 5 sugerencias porque creo que esta es la mejor vía para disfrutar de nuestra vida, la felicidad, estar contentos con lo que estamos haciendo, con lo que nos está pasando y creo que, y eso lo he aprendido de unos años para acá y a lo mejor les llama la atención, pero lo leí hace muchos años en un libro de Don Sheehan que se llama Caece y Venda y no le hice caso hasta después de mucho tiempo, hasta después de 17 años y que él decía un cuerpo saludable vende mejor y no solamente vende mejor sino que también vive mejor, entonces la primera sugerencia es cuiden su nutrición, qué alimentos y de qué gama y en qué densidad nutricional los están ingiriendo, el que ustedes garanticen que el 90% de sus alimentos sean naturales, eso les va a dar muy buenos resultados en términos de salud, de energía, no digo que no un 5, un 10% puedan ser procesados, pero si ustedes garanticen que el 90% de sus alimentos no necesiten de una campaña mercadológica para que ustedes los compren, es decir que los compren en un mercado que compren con toda la gama de colores con ese arcoiris tan fabuloso que nos brinda la naturaleza, pues evidentemente van a tener una mejoría en su salud y la van a garantizar, aprendan a cocinar que es muy simple y cuando ustedes cocinan de manera natural se van a dar cuenta que no es tan complicado y ya si quieren llegar al siguiente nivel estudien un poco acerca del ayuno intermitente y eso les va a ayudar a entender mejor cómo funcionan los alimentos en nuestro organismo y qué pasa cuando nosotros lo practicamos, que yo tengo practicando los 5 años y la verdad es muy recomendable, hidrátense, la hidratación es una parte muy importante, el agua no sabe mala pero es uno de los alimentos que nos dan energía, así que es muy importante mantenernos hidratados todo el tiempo. El segundo tip es hagan ejercicio, por lo menos 6 días a la semana, tengan un día de descanso y una de cada 8 semanas que ustedes tengan de trabajo constante, pues hagan una semana de estiramiento para que relajen el cuerpo, yo les sugiero que su día de descanso sea el miércoles para que no tengan que esperar 6 días y un descanso, eso es agotador, yo digo prefiero trabajar lunes y martes, descanso el miércoles, trabajo jueves, viernes, sábado y domingo y vuelvo a descansar, entonces ahí ustedes van a tener una gran ventaja al poner uno o dos descansos a la semana y ojo que sea una hora efectiva, tengan una hora efectiva de entrenamiento sin distracciones ¿para qué? Pues para que mejoren, para que vayan viendo cómo su curva del acondicionamiento va incrementándose y además, piénsenlo bien, una hora de ejercicio equivale al 4% de su día completo y yo creo que sí nos lo merecemos. El tercero es dedíquense, no trabajen, aprendan a que les paguen por hacer alguno de sus hobbies o alguno de sus deportes favoritos, seleccionen ustedes a sus clientes y una vez que ustedes sepan a qué cliente quieren atender y cuál es el perfil de cliente que quieren atender, estén volcados por ellos, hagan todo lo necesario para entregarles eso que ustedes les prometieron y aparte, súper superen sus expectativas pero aquí la clave es que a lo que ustedes se dediquen lo hagan por gusto y eso en automático va a ser muy disfrutable su vida independientemente de las condiciones o de los resultados que estén sucediendo. El cuarto es dediquen un tiempo a su desarrollo, desarrollense, lean, escriban, dibujen, aprendan algo nuevo, inventen algo hice una sala recién de las invenciones y eso les va a mantener su creatividad activa, su mente funcionando van a estar generando ideas y por ende va a ser muy divertido. Y finalmente el 5, sean atrevidos, dense el lujo de mostrar al mundo una acción creada por su imaginación pónganla en marcha, empújenla, impulsen y ven qué pasa, den la oportunidad de que haga su trabajo para que vean lo sorprendente que ustedes pueden ser y en automático van a ganar muchísimo terreno y obviamente van a ser muy felices. Así que dedíquense a hacer algo que les gusta, nutranse bien, hagan ejercicio, desarrollense todos los días y ojo, sean muy atrevidos. Hay que ser exploradores, hay que intentar cosas distintas, cosas que nos hagan salir de esa zona de confort. Yo no hablo de que piensen dentro o fuera de la caja, la verdad la caja es lo de menos, lo importante es que piensen estando dentro o fuera, que generen una idea, que sea una idea transformadora y que además los mantenga muy ocupados, muy concentrados y pensando de qué manera mejoran ustedes, mejoran su entorno y mejoran la vida de las demás personas. Muchísimas gracias por escucharme, esto fue Room to Be Recorded aquí en Sin Comercial. Gracias por ver el video.